¿Qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez no es un gameplay normal, es simplemente una reflexión o algo que quería comentaros porque ahora que he empezado en el mundillo del youtuber, de subir vídeos a internet y eso, pues me he encontrado con varias situaciones de estas y quería ponerlo aquí en el canal por si alguien tiene alguna duda y bueno, y eso, más que nada es el hecho de la dificultad que tienen ahora la gente, la gente que empieza como yo, o sea, la gente que queremos, bueno, que es subir vídeos a YouTube, gente que nos hace gracia esto y que tenemos muy difícil de que la gente nos pueda ver, más que nada por el hecho de que no tenemos una vía para anunciarnos, tenemos como, bueno, tenemos muchas vías pero es difícil porque sin que nos acuse de hacer spam en los otros canales, a mí me ha pasado de meterme en un canal de alguien famoso, comentar, no decir nada de pasarte por mi canal que juego a Minecraft, es que eso nunca lo he hecho, simplemente el hecho de entrar y decir, hostia, mira, no sé qué, subo vídeos y a ver si me podéis ayudar, no sé qué, y por qué tengo un problemilla con mis vídeos, no sé qué, y acusarte de spam o cualquier cosa así, que no puedes hablar ya de tu canal en ningún lado porque si te acusas de spammer, de no sé qué, no sé cuánto, claro, eso ya es demasiado, una cosa es entrar a los canales de gente famosa y poner que se pasen por tu canal y hacer spam de esa manera y otra cosa es que no puedas hablar nada en tu canal, si es que antes no está en Twitter, en mi Twitter personal, me han acusado de spam, de hacer spam en mi propio Twitter, pero a ver, ¿dónde cojones voy a hacer spam si no? ¿dónde cojones me voy a anunciar si no lo hago en mi Twitter? a ver si nos enteramos ya, que es que no, yo simplemente me pongo ahí, pongo, subo este vídeo, no sé qué, pongo algún hashtag, alguna cosa para que la gente pueda verlo, si no es que no tengo manera de que la gente me conozca, ni de yo anunciarme, ni de como usuario, he visto que como usuario de YouTuber o consumidor de YouTuber no tengo maneras de ver canales poco famosos porque no sé cómo encontrarlos, o sea, es muy difícil que te anuncien ahí en algún apartado de YouTube, tendría que haber alguna cosa en YouTube donde tú pudieras, bueno, donde la gente que acaba de empezar y no gente con nada, 20, 50, 100 suscriptores, que pudiera salir allí delante, simplemente para tener la oportunidad de que alguien le dé un click y vea y le guste su vídeo, nada más, a lo mejor luego es una mierda de vídeo y no les gusta y se acabó la tontería, que eso es muy probable, porque no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero al menos dar la oportunidad de que te conozca, o sea, es muy difícil eso, ahora mismo, no sé, la gente que hace vídeos, he visto por internet mucha gente que hace vídeos y que tiene muy pocos suscriptores, pero hostia, son muy buenos, tío, son gente que hace cosas muy buenas y que son mucho mejores que algunos YouTubers famosos, pero claro, no se habla en ningún sitio, lo he encontrado por puta casualidad, jugando vídeos y lo he encontrado un vídeo de ellos, pero es que si no, no tienes ninguna manera, la única manera es hacer spam, yo no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer, porque es la tontería, yo no hago esto por ser famoso, o algo que me lo puse bien, pero bueno, me he encontrado en esta situación, que digo, hostia, es que no tienes manera de cómo darte a conocer, ¿sabes? O sea, es muy difícil, a ver, yo solo llevo dos semanas, el año pasado ya subía vídeos, ahora vuelvo a subirlos, no llevo mucho tiempo, pero me he dado cuenta de esto, que no tienes manera de hacerlo, no hay una plataforma en YouTube donde te ayuden a empezar, y luego los YouTubers grandes no ayudan tampoco, o sea, yo entiendo que les moleste, ¿no? Que hagas spam en su canal, o sea, es lógico, es lógico que moleste que pongáis todo el apartado de comentarios lleno de mierda, pero hostia, de ahí a como sois, que no muchos de vosotros, no todos, ¿eh? No todos, porque hay algunos que sí, que apoyan a la gente que acaba de empezar, joder, mira, O sea, Pollo, por ejemplo, que es un YouTuber que juega a FIFA, que tiene varios suscriptores, pues, él, abajo en los comentarios, pues, tiene varios canales de YouTubers menos, bueno, otros sí, otros no, pero unos más famosos, otros menos, pero tienen canales de amigos suyos, de gente que ha conocido, que le gustan sus vídeos y tienen mogollón de canales ahí, de recomendación, donde yo he entrado en alguno de ellos gracias a eso, o sea, hostia, un poquito de ayuda, que nos van a quitar de dinero, no sé si es por eso o no, no sé si es por evitar la competencia o no lo entiendo, pero no todos, ¿eh? Yo no voy a querer generalizar, porque hay de todo, pero hostia, puta, tío, parece que sea un mundo ahí cerrado donde estén ellos y no quieren que entre nadie más, ¿sabes? Nada, nadie os quiere quitar nada, ni simplemente es tener la oportunidad de que alguien te vea y punto, y sin que te acusen de spam y, dios, tío, gilipolleces. A ver si se me entiende, ¿eh? De spam cuando pones cualquier tontería de tu canal, no de spam real, a ver si se me entiende, porque yo entiendo spam como una persona que entra a un canal y entrarte de mi canal que subo vídeos, no es spam, pero cualquier comentario que hagas de tu canal no es porque no tiene por qué ser spam, que si no, no podemos hablar nunca de nuestro canal ya, hostia, es que es muy fuerte. Y nada, simplemente eso que llevaba yo días aquí pensándolo, nunca me lo había, bueno, me lo había preguntado eso, porque como nunca había subido vídeos y ahora estoy con este tema y hostia, lo estoy viendo que no se tiene la oportunidad de anunciarte en ningún sitio, ni que nadie, ni como usuario, ver vídeos de otra gente que acaba de empezar, a no ser que rebusques mucho, si rebuscas mucho, pero claro, es que así es muy complicado, tendría que haber una plataforma o alguna cosa de YouTube para ayudar a esta gente, parece que no se quiera, o que sea, no sé, es así, ya sé que hay miles de personas queriendo hacer lo mismo y ahora mismo, en estos tiempos que estamos ahora se ha puesto de moda y todo el mundo se piensa que se va a hacer rico con esto y todo el mundo quiere ser youtuber, pero hostia, un poquito de ayuda tampoco viene mal. Así que nada, solo era esto, una reflexión que tenía yo ahora y esto, nos vemos en el próximo vídeo, que ya seguramente sea de algún gameplay o algo así, porque esto no es una cosa normal, simplemente quería comentarlo, porque se me ha acusado de spam en algunos sitios sin hacerlo y quería comentarlo aquí por si, mira, si alguien entra y que sepa que lo que pienso. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!